Porque rescatan a 50, 100, 150 migrantes, pero por el otro lado están llegando en cientos, en miles, y es un flujo que no se detiene. Entonces, nuevamente, lo que necesitamos es que el gobierno federal cumpla con su trabajo, imponga orden, imponga una nueva legislación. Estamos viendo cómo aceleran procesos para, por ejemplo, para modificar o para que el gobierno federal pueda disponer de los Afores o de los ahorros de los trabajadores mexicanos. Y eso entra al Congreso y se hace vía Fast Track. Y tenemos más de un año y medio pidiendo reformas a la ley de migración. Y simplemente creo que ni siquiera hay una iniciativa por parte del gobierno federal. Lo que tenemos que hacer es seguir exigiendo al gobierno federal que ponga en orden en el ingreso, en la permanencia y en la salida de extranjeros en nuestro país. Y seguramente cuando ellos empiecen a hacer eso, se reducirá el número de migrantes que vemos que llegan día a día a territorio chihuahuense. Y entonces los operativos podrán ser mucho más eficaces de lo que realmente son.